Bienvenidos, vamos a continuar entonces realizando una integración del calendario y de la plataforma de Meet en este nuevo vídeo. Vamos a hacerlo de una manera un poco diferente. Voy a ingresar a un calendario, un calendario específico de la clase. Para ello debo de ingresar a la clase y buscar el ícono en la parte superior que se llama calendario. En este caso la diferencia es que no me va a permitir seleccionar otra clase dado que ya estoy dentro de una al generar el evento. Voy a dar clic en el botón más para poder añadir una clase virtual. El día de hoy vamos a generar una clase virtual de sociales y vamos a integrarla con la plataforma de Meet. Meet es una plataforma vinculada a Gmail. Por lo tanto es importante que nuestros usuarios o las personas que se van a conectar a la clase virtual posean una cuenta de Gmail. Para poder acceder, están siguiendo los pasos, estoy haciendo algunas selecciones. Voy a seleccionar la interfaz de Google Meet y la primera vez que accedemos nos pide que vinculemos nuestra cuenta de Gmail y unos permisos específicos que en un momento se los vamos a mostrar para posteriormente crear el evento. En la descripción siempre vamos a poner indicaciones si puede ser necesario o no necesario. No es un prerequisito, puede ir vacío también y damos clic en el botón crear. Al haber hecho esta gestión nos aparece ya la clase virtual generada. Es muy fácil realmente, solo tenemos que dar permisos específicos. Para acceder a ella tendríamos que dar clic sobre el evento y luego dar clic sobre unirse al aula online de Meet. Esto ya nos permite visualizar la plataforma. Puedo unirme específicamente y generar la clase en el momento que lo desee. Ahí ya lo tengo. Y obviamente a mi alumno le llegó una invitación igual a esta de evento. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer es vincular o acceder al evento dando clic sobre él y uniéndose al aula virtual. En este caso al alumno también le va a pedir que se registre. Y una vez registrado, la persona que esté al mando de la clase de Meet debe seleccionar o añadir a las personas que están ingresando. Esto es la diferencia de cómo se integra la plataforma de Zoom o de Teams a la interfaz de Santillana Compartida. Vamos más adelante y vamos a ver una nueva manera de realizar la clase para una integración como lo es Teams. ¡Gracias!